Con el corrido del ángel azul, a Dios le pido perdón por los pecados. Yuridia es criticada por arrullar a su bebé con corridos tumbados. En un video se puede observar cómo Yuridia le está dando de comer a su retoño, pero lo que más llamó la atención es que la famosa cantante utilizó música norteña para adormecer a su niño. A muchos no les pareció que a los dos meses de edad, el bebé ya está expuesto a los insultos y a las letras obscenas que suelen llevar los corridos tumbados. ¿Tú qué opinas?